Muy buenas noches a todos los amigos del canal educativo que han seguido de cerca estos programas que hemos dedicado, que hemos consagrado a la animación. Y hoy nuestro invitado viene a conversar con nosotros concretamente sobre qué es la animación en 3D o en tercera dimensión. Y para esto voy a presentar y darle las buenas noches a Martín Díaz Díaz. Gracias, buenas noches Martín. Buenas noches a ti y a los que estén del lado de la pantalla. Gracias por estar con nosotros aquí y venir a esclarecernos a todos una serie de conceptos de ideas en relación con la animación en 3D o la animación en tercera dimensión. De manera que la primera pregunta sería, Martín explícanos qué cosa es la animación en 3D. Bueno, existe la animación tradicional en 2D. Existen otros tipos, pero bueno, la más tradicional y clásica es la 2D, donde se dibuja un fotograma, después se dibuja otro, donde la figura se mueve un poquito más y así sucesivamente se va logrando una serie de fotogramas que vistos en consecutivos dan la impresión de movimiento. A diferencia de eso, el 3D lo que hace es crear en un mundo virtual una figura. La palabra virtual, que es un concepto filosófico que era un poquito extracto antes de la aparición de las computadoras, es algo así como aquello que tiene todos los elementos para hacer, pero no es. En el caso de una animación 3D, hay un edificio, hay una persona, todo eso se ha creado ahí. No es una imagen, es algo que existe realmente, virtualmente dentro de la computadora y que se puede fotografiar. Render viene siendo como lo mismo que tú haces con una cámara en la vida real. Pones la cámara ahí, ordenas a la computadora que haga el render y ella empieza a hacer los fotogramas. Lo que hace el programa es hacer eso que ya existe con la orden que tú le has dado, con la cantidad de fotogramas que tú quieres. De hecho, lo puedes reconsiderar, va a seguir siendo lo mismo y hacerlo en menos fotogramas o desde otro ángulo de cámara o cambiar cualquier cosa ahí. Eso hace una diferencia sustancial porque, como ves, puedes hacer experimentos disímiles. De hecho, muchas de lo que llamamos efectos especiales ahora son animaciones en las que se puede llegar a un grado de realidad tal que el espectador no diferencia la vida, lo que se hizo con los actores, con una animación, porque tiene todas las luces, todos los fríos. Existen varios programas para trabajar la animación. Háblame de esto. Cada uno le va a un programa como los equipos de la pelota. Sobre todo el programa donde más trabaja y hay un punto que si este es mejor que aquel. Yo no voy a decir cuál es el mejor. Los más populares son el 3D Max y el Maya. Hay bastantes aficionados al Cinema 4D. Hay uno que se llama Lightway, con el que se estaba haciendo tutu. No es de los mejores, lo que es barato. Y quería mencionar uno muy importante que es el Blender, que es importante porque el software libre y es una alternativa para poder hacer este tipo de animación. En Cuba tenemos un problema con el software. Ahora que hablas con el software, no se puede comprar. No es un problema solo de cuánto dinero se tenga, es que el bloqueo no permite que compres el software y si no compres el software no puedes vender el producto porque es ilegal. Porque es ilegal, por supuesto. Entonces una alternativa es coproducciones y entonces que fue lo que se hizo, digamos, con Tutu o con Meñique. El software lo pone en la otra parte que no es cubana y eso ya facilita mucho. Facilita sobre todo la comercialización del producto elaborado en 3D, del producto audiovisual, quiero decir. Yo creo que quizás el Blender sea una alternativa. Yo no tengo muy claras las cuestiones legales del asunto, pero bueno, si eso es juez libre, no hay que pagarlo. Explícame por qué las personas confunden cuando van a ver una película el hecho de que van a ver una película en 3D y se piensan que obligatoriamente tienen que ponerse el espejuelito, la visión esta estereoscópica de la película y que muchas veces decepciona a tantos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasa con esto? Sí, el cine de los espejuelitos es estereoscópico. Lo que se ha popularizado con el nombre es el cine 3D y entonces eso sí confunde. También es 3D en el sentido, en este caso el 3D es la impresión que te da, o sea, al tener dos espejuelitos, o sea, uno tiene visión estereoscópica porque ve distinto por un ojo que por el otro y en los espejuelitos lo que hacen es que la imagen que estás viendo, por este lente ves una cosa, por este lente ves otra y te da esa impresión de profundidad. Que no tiene que ser animación, claro, la animación 3D usa mucho esto porque es muy fácil en el caso ese hacer las dos imágenes porque bueno, pones una cámara, pero bueno, es un tipo de cine que no es necesariamente de animación y sí, sí, y de hecho normalmente a veces... El cine popular existe hace muchos años, hace décadas. ¿Lo de la estereoscópica? Sí. Sí, sí. Lo que antes era una cosa que se llama anaglífico, que es la imagen tenía, era una imagen verde y una roja, vamos a decirlo rápido así, un cristalito verde y uno rojo y por este ves la roja y por este ves la verde. Y entonces lo que no puedes ver muchos colores, no es agradable, da un poquito de dolor de cabeza, eso es lo antiguo. Lo nuevo ahora es otro tipo de sistema donde lo que está proyectando la pantalla, una imagen va en ondas verticales y otra imagen más en ondas horizontales y los espacuelos, los lentes están, esto es una simplificación, pero bueno, más o menos. Sí, claro, una simplificación. Los lentes están adaptados para que por este te entre una imagen que es completa con todos sus colores y por este entra otra imagen que es completa con todos sus colores y esas dos es la que hacen la estereoscopía, ¿no? Y esa sensación de tres dimensiones, de volumen, de... Sí, la gente le entusiasma mucho. Y que las personas lo disfrutan. Yo sé que tú eres el responsable en tanto animador porque Martín también es guionista, trabajó durante muchos años en la televisión cubana como guionista, como escritor de programas diversos, los mismos infantiles, dramatizados, etcétera. Y un buen día decidió que sus historias las iba a crear él dirigiéndolas desde la animación. Empezó a trabajar, se especializó en la animación en 3D y trabaja ahora mismo vinculado a los estudios de animación del ICAI. ¿Es así? Sí, es así. Entonces, desde los estudios de animación del ICAI, ¿cuáles son tus trabajos que ahora mismo forman parte de todo esto que tú has hecho y que han sido visibles? Bueno, lo primero fue dado la diversidad. No fue justamente con el ICAI, pero fui ya trabajando en el ICAI. Fue con el CNC. En el ICAI empecé con cuentos para una buena. Bueno, empecé en el ICAI y entré como guionista igual. Pero después, ya no sé, estaba dado a la diversidad, propuse hacer cuentos para una abuela. De hecho, cuentos para una abuela, la empecé a hacer yo solo. Y después se fue agregando más gente, se fue confiando más en el proyecto. Y tuvo bastantes capítulos. Después vino... Y bastantes capítulos donde también te auxiliaste de otros animadores. Sí, sí. Que colaboraron con todo este trabajo. Sí, no, y gente muy talentosa, animadores y fondistas y en composición. Un equipo muy bueno y muy laborioso. La serie además tenía esa... Que era muy viable, muy rápida, no se trabajaba. Y con el 3D había prejuicios. Y quizás ver que esto estaba funcionando tan bien, hace que se abran más las posibilidades a propuestas de 3D y cosas así. Y ahora está Tutu. No, ya terminamos. Ya ustedes terminaron, la está exhibiendo la televisión. La está exhibiendo la televisión. Son 52 capítulos que se hicieron en un tiempo muy breve y además quedaron muy bien. Bueno, en España tuvo mucho éxito. Ahora ya se terminó Tutu y me aprobaron un proyecto. Se llama Juanita Candela en la Kimbamba. Y en eso estamos. Y ahora además, lo bueno que tiene repetir las cosas es que se van sumando gente cada vez más. Se van aunando talentos. Los que en origen quizás no creían tanto, ahora sí. Y entonces, en fin, tengo un equipo de gente talentosísima. Los estudios de animación tienen muy buenos enseñadores, muy buenos dibujantes, muy buenos animadores, como es lógico. Y entonces, sí, ahora estoy muy satisfecho con el equipo que se ha formado para hacer Juanita Candela en la Kimbamba. Ahora el niño consume mucho audiovisual porque hay muchas vías alternativas y qué sé yo. Entonces, si haces poco, no se nota, casi no existe. O sea, el volumen de animación de nuestro país, que es la que está promoviendo una cultura, la que tiene que ver con tu nacionalidad, que te hace más orgulloso de ella, tiene que tener una presencia. Dime de una película que sea de tu preferencia, que sea de tu agrado, que te haya impactado y que tú le quieras recomendar a los que nos escuchan hoy. Hay muchas películas que me gustan, pero que la ha visto mucha gente. Y quiero una que creo que han visto poco, sobre todo aquí, que se llama Planeta Salvaje. Es una película de animación. Es una francesa checoslovaca. Sé que es checoslovaca. Es una coproducción. De 1973. Yo quedé maravillado cuando vi esa película. Es un clásico del cine europeo. Y es una historia de ciencia ficción. Yo hablo de promoción, es una historia de ciencia ficción, donde los humanos no son la especie superior. Ahí son como cucarachas. Y hay una especie superior que hace como los humanos ahora, o sea, son civilizados y espirituales y todo, pero tratan a los infelices. Más allá de la trama. El caso es que tiene una, es una cosa desde el punto de vista plástico majestuosa. Es, en fin, inolvidable. Se llama El Planeta Salvaje. La invitación es a ver El Planeta Salvaje. Una recomendación muy puntual de este animador que ha venido aquí a conversar con nosotros y a esclarecernos algunos puntos, algunos temas sobre ese trabajo tan creativo, tan importante y tan laborioso que es, en sentido general, la animación. Muchísimas gracias, Martín. Y vamos a seguir en programas posteriores la semana que viene hablando de la animación en Cuba, de la animación en nuestro país. Hasta la semana próxima.